El tema de los daños de la lluvia y la medida que se están aplicando y desarrollando para resarcir los daños, para asistir a lo damnificado, es lo que está en boga. Y en esa dirección uno tiene que saber que es una tarea fuerte a partir de los grandes daños que ocasionaron esas lluvias que nunca se habían visto de esa magnitud en el país. Y el presidente ayer en la rueda de prensa, la semanal, hacía la historia de que el país tiene que prepararse para eventos futuros que habrán de venir y por ello dice que también hay que tomar medidas y ahí es que anuncia la integración de una comisión de técnicos especiales que preside Osiris de León y donde se pretende incluir el CODIA, los decanos de la facultad de ingeniería de las universidades y gente que tenga los conocimientos para hacer la supervisión de las obras que pudieran colapsar eventualmente en la repetición de un evento como ese. La idea es magnífica, sin embargo, yo tengo una observación y es que el presidente tiene que saber que cuando hay una comisión que hay demasiada gente, eso se queda patinando ahí y no se hace nada. Y él comenzó a mencionar gente y instituciones y cosas. No, para evaluar los daños, por ejemplo, yo había hecho una comisión corta que evaluara los elevados y los sosterrados de la avenida 27 de febrero y que tienen tres semanas para ello. Pero una comisión con un tipo de obra pública, Osiris de León, un tipo del CODIA y otro más, pero no donde aparezcan 50 personas. Mira, don Freddy, oiga lo que le voy a decir. Eso es lo que es un disparate. Eso es un magnífico. Pero también la comisión es para evaluar el país entero. Desde mi punto de vista, yo respetándose su punto de vista, es un disparate. Pero no hay un ministro de obra pública. El ministro de obra pública tiene su competencia. Hay un ministro de la vivienda que tiene su competencia. Hay un director del INDI que tiene su competencia. Hay un director de INAPA que tiene su competencia. Y todavía a tres años y casi acabándose el gobierno, cada ministro no sabe lo que tiene que hacer. No tiene un plan. ¿Por qué hay que formar una comisión especial? ¿Para evaluar qué? ¿Para evaluar qué? ¿Hace tiempo que ese proceso tenía que estar hecha? Entonces, lo que tiene es que cada ministro, eso es perder el tiempo. Un bulto, porque como lo agarró de improviso, como lo agarró de improviso, tiene que hacer un bulto y más que estamos en elecciones. ¿Qué comisión de qué? ¿Qué Osiris de León de qué? Lo que tiene es que el ministro de obra pública, el ministro de obra pública no tiene capacidad. Se supone que obra pública impacta el país entero y en cada provincia, en cada demarcación, tiene sus supervisores o no lo tiene. Porque lo sé yo que no soy ingeniero y ni me gusta y no hablo mucho de eso. Y NAPA no impacta el país entero. Y el INDI no impacta el país entero. Entonces, lo que tiene que hacer es cada cual en lo que le corresponde. ¿Qué daño hubo en la parte de infraestructura de agua el INDI? ¿Qué digo? ¿Qué daño en NAPA? Cada cual. Y ahora hay incluso un ministerio de la vivienda para hablar de lo que pasó con la infraestructura, digamos, de la vivienda. ¿Qué tanto bulto que haga cada funcionario su trabajo? ¿Eso es lo que hay que hacer? ¿Eso es lo que hay que hacer? Formando el que parece que definitivamente, yo voy a creer que es verdad lo que dice el PLD y la fuerza del pueblo. Lo que pasa es que es un gobierno que no se imaginaba que iba a ganar. No pensaba que iba a ganar. Estaban haciendo bulla ahí. Y esto lo ha agarrado de repente. Y ahora no saben qué hacer. Pero usted no tiene un ministro de obra pública. No diga que usted le está dando mantenimiento a todo. Y se le cayó el rodillo. Y se le cayó la loseta esa de él. Si estuviera dando mantenimiento, no se cae. Porque por ahí hay un videíto que se hizo viral. De una persona que pasó por ahí. Y le hice un videíto. Y dijo, mira cómo está agrietado eso. Eso en cualquier momento va a haber un accidente. Eso se fue de un mes que se hizo. Y según el señor, se lo mandó mil veces a obra pública. Y no le hicieron caso. Y ahora están inventando. Ahora una comisión especial para ver lo que pasó ahí. Eso tiene daño, problema estructural. Pero yo no soy ingeniero y sé que no. Yo no soy ingeniero y sé que no. Si hubiese sido de estructural, se cae la fuñenda entera. La loza esa. La supervisión de las obras públicas es muy precaria aquí en la República Dominicana. Tan precaria, tan precaria, que recientemente, yo no sé si usted recuerda, el puente Duarte, que duró intervenido cerca de seis o siete meses, lo entregaron debidamente rehabilitado. Y antes de la semana hubo que volver a intervenirlo porque una junta se dañaron. Volvieron a corregir la junta. Después de seis meses ha intervenido el puente. Y volvieron y se le pusieron la junta. Lo que demuestra que aquí a obra pública le paga a una firma de ingeniero para que haga un trabajo. Y el ingeniero lo entrega y se va por ahí. Y lo pone en el servicio y nadie lo supervisa, nadie lo recibe. ¿Y usted no se recuerda lo que pasó con el puente Duarte? Eso es lo que estoy diciendo. Como quince veces hubo que arreglar eso. Bueno, pues eso es lo que le estoy diciendo, de que ese puente fue intervenido durante seis meses. Mire, yo tengo un cortecito, yo creo que usted me permita ponerlo. Porque en el día de ayer, recuérdese que hablamos en la primera parte del día de ayer, tanto Abel Martínez como Leonel Fernández, colgaron unas declaraciones solidarizándose con la familia y con el propio gobierno que se olvidara el tema político y que todos juntos trabajemos para ayudar a toda esa gente. Bueno, pero tuvieron que dar declaraciones políticas. ¿Por qué? Bueno, porque de la inascensión lo primero que hizo fue mandarle fuego a la oposición. Y en el día de ayer, el presidente de la república en la semanal dijo que de los 23... Que el presidente ahí no me gustó esa parte porque politizó el tema. Por claro, eso es lo que... Él quiere repartir la culpa y que a él le toca menos y que a la oposición le toca menos. Eso es... Entonces, así no, presidente. Usted tiene que actuar como árbitro, no como parte de la pugna política. Déjele eso a la oposición. Pero usted como presidente, que es la máxima autoridad del país, no puede caer en ese juego. De no que a mí me tocan tres, a los otros le tocan verte. Lo primero que tengo que señalar es lo siguiente, mire. Lo primero, un patrón tiene este gobierno. Fue en este gobierno que se fuñó ahora el elevado, ¿verdad? Fue en este gobierno que se fuñó el metro. Fue en este gobierno que se fuñó Punta Catalina. Fue en este gobierno que todos los servicios se están dañando. Entonces, no es la culpa de que el servicio se haya desmejorado, de que la infraestructura se esté colapsando. No se la ha hecho el gobierno pasado. Pero, don Freddy, vamos a ver la reacción del PLD y de la fuerza del pueblo que, insisto, a inicio del día de ayer quisieron tenderle la mano al gobierno, pero como le respondieron políticamente, ellos también tuvieron una respuesta política. Vamos a verla. En el caso de los gobiernos del PLD, se comenzó el sistema, el macrosistema de drenaje, de grandes flujos, con la construcción del metro. Como ustedes recordarán, una de las grandes obras de drenaje que se hizo fue el túnel de la Núñez de Cáceres, en el marco de un plan de drenaje que tiene la ciudad, pero que no se le ha dado continuidad. Son grandes infraestructuras que, con el presupuesto de un ayuntamiento, no se pueden cubrir. Tienen que ser obras de carácter nacional. Es necesario continuar la construcción de ese tipo de túneles que permitan la recolección de todo el flujo de drenaje pluvial en las zonas circundantes. Hay que hacerlo en los grandes ejes viales que van de norte a sur de la ciudad, como es el caso de la Chúchir, como es el caso de la Privada, como es el caso de la Núñez de Cáceres, que ya está construido, como es el caso de la Luperón, que también se hicieron trabajos de esa naturaleza. Pero, en el caso de los ayuntamientos, hay una gran responsabilidad, que es el darle mantenimiento permanente a esas instalaciones y a las de menor escala, que son los contenes, los inbornales, las alcantarillas, los badenes y las cañadas, que como cuencas naturales también funcionan en el sistema de drenaje pluvial. En el caso de las administraciones peledeístas en la ciudad de Santo Domingo, esto fue uno de los temas prioritarios. Por eso se amplió todo el sistema de brigadas que operaban de manera natural, pero en los periodos señalados de altos riesgos por gran escorrentía, entonces se activaban mecanismos extras de mantenimiento. Lo que hemos visto a partir de noviembre 4 del año pasado y en esta ocasión, es que esos sistemas de mantenimiento no han sido desarrollados lo suficientemente en las administraciones posteriores. De todos modos, el Estado Dominicano, no importa el partido que esté en el gobierno, tiene la enorme responsabilidad de que por fin la ciudad de Santo Domingo pueda ser beneficiada con una alta inversión para que sea dotada de una estructura de drenaje pluvial como la que amerita. Es evidente que el gobierno esté intentando buscar una explicación a lo que él debió haber realizado con prontitud y como lo demandaba la circunstancia y como nosotros habíamos advertido desde esa rueda de prensa del pasado 4 de noviembre que la capital del país y sobre todo en todo el territorio nacional debían tomarse las precauciones ante la posibilidad de la ocurrencia de un fenómeno parecido. Ahí lo que ha habido es evidentemente la falta de acción del gobierno tomando las medidas que había que tomar corrigiendo naturalmente, ¿por qué? Porque la obra habló por sí propio, dio la voz de alarma, se presentó la grieta en la loza. ¿Qué tenía el gobierno que hacer? Evidentemente hacer el diagnóstico necesario, interviner la obra, hacer la intervención oportuna y eso evitaría la catástrofe que ocurrió el pasado 18 de noviembre. Si cada institución del Estado estuviese haciendo su trabajo canalizando las inversiones del lugar, dándole mantenimiento a cada una de esas infraestructuras de seguro que ahora la situación fuera menos precaria. Entonces ahora me viene, quiere hacer bulto, quiere distribuir la culpa, viene a formar una comisión que no sirve para nada, que es para hacer perder el tiempo a uno, como usted dijo, 50 gente se van a poner de acuerdo. Cuando hay instituciones establecidas en el organigrama del Estado Dominicano y cada cual lo que tiene que cumplir con su trabajo, si cada cual cumple con su trabajo, de seguro que cada una de esas soluciones estuviese. Ahora hay un problema y es el siguiente y tengo que decirlo. Usted busca, incluyendo a Hipólito Mejía, que es del PRD-PRM, usted busca el incumbente de cada cartera que tiene que ver con estos problemas que afectan las aguas. Y eran funcionarios calificados. Donde va un ingeniero no hay un abogado. Y el ministro de Obras Públicas no es el secretario de Organización, que está más en política que en otra cosa. Porque ese es el problema. Que este gobierno esté en otra cosa. Y mientras esté en eso, mientras esté en política, mira las declaraciones totalmente políticas. Mientras esté actuando de esa manera, va a seguir haciéndolo mal como lo está haciendo. Bueno, de todas maneras, uno tiene que sentirse satisfecho de que el presidente ayer en la semanal enfatizó mucho en hacer la evaluación de los daños para corregir situaciones y para asistir a los damnificados. Pero yo quiero que el director nos ubique la parte de la rueda de prensa a la semanal donde el presidente se refiere a la creación de la comisión y a la evaluación de los daños causados por la lluvia. O sea, la rueda de prensa prácticamente se concentró en detallar el evento de las lluvias, el impacto en la sociedad y esos daños causados que todavía no se han evaluado. Entonces, el presidente ahí anunció esa serie de medidas para los fines de ver cómo proceder en cada caso. Mire, Don Freddy, el día de hoy declaró, ¿qué pasa? Bueno, hay otro tema. Mire, las medidas, el decreto y todo eso, ¿cuándo se vino a tomar? El sábado en la noche, digan por un decreto el domingo. ¿Y de qué sirve eso? Eso lo tenía que hacerse el viernes. Esa reunión que se hizo de Estado tenía que hacerse el viernes. No, pero el presidente el viernes se reunió con el comité de emergencia, el COE. Pero no tomó las decisiones de las medidas de lugar porque estaban otras cosas. No tomó las medidas, estaba para... No, no, no. No, no, ahí yo defiendo al presidente. El presidente estuvo atento a eso y encabezó en una reunión el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Los cuatro días consecutivos. Ok, está bien. Jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Cuándo se tomó las decisiones? Bueno, porque el evento estaba en desarrollo. El sábado de la noche. Pero fue el sábado de la noche cuando ya no había nada que buscar. Él viajó a Fedomo. Todos los alcaldes... Porque ahí la gente está equivocada con ese caso. ¿Con qué? Aquí hay sitio donde no llovió. Por ejemplo, en Dajabón no llovió. En Montecritte no llovió. En Puerto Plata no llovió. Nada. Pero en el este tampoco llovió. En la zona de los hoteles. Y el programa de la asamblea de municipios, que se hace cada noviembre de cada año. Yo estaba invitado ahí. Y eso se hace cada año programado, porque ahí es que ese evento se hace para planificar el presupuesto de los ayuntamientos a la Liga Municipal Dominicana del próximo año. O sea, eso no es un evento improvisado que se hizo para hacer una fiesta. No, no, pero yo no te siento que sea improvisado. Pero lo primero es que el presidente no tiene que ir a eso. Para planificar eso... Él ha ido a cada evento de él. Pero él no tiene que ir a eso. Él no tiene necesidad de ir a eso. Él quiere estar ahí. Él quiere estar ahí. Porque, por cierto, tengo entendido que él tuvo reuniones particulares con los alcaldes... Mire, Mundo, a mí me ha tocado en varias ocasiones, en estos tres años que llevo este gobierno, participar en esa asamblea de los municipios. Y en cada uno ha estado presente el presidente, y el presidente hace reuniones particulares con los índicos, que lo conoce casi a todos por su nombre. Entonces, él no hizo nada nuevo. Pero el detalle es, el detalle es, no es que el vallo no vaya, es que la situación, por lo que había pronosticado desde el martes de la semana pasada, meteorología, era de que venía una situación difícil. Entonces, hay un momento donde el presidente de la República hay actividades que deben dejar de ir, que deben dejar de estar tratando de conquistar a los alcaldes de los otros partidos políticos. No, 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 no le dé esa vuelta, porque yo pienso que eso no es así. Bueno, pues está bien, voy a aceptar que no era así, pero como quiera, tenía que estar aquí, en el palacio, tomando decisiones, mirando el evento como iba, porque incluso, incluso, está tan en política, que el domingo había un evento con el partido de reformistas, que lo iban a proclamar. Pero lo sorprendieron. Sí, el sábado en la noche. Pero, pero es que lo que estás, mire, oiga lo que le voy a decir, en Puerto Plata, el fin de semana, viernes, sábado y domingo, se celebró el séptimo festival de la bachata. Por un evento que está programado cada año, que se hace a finales de noviembre, y está programado, y se hizo porque allá no llovió. No, porque ya no llovió, pero, 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 estamos de acuerdo. No, porque ustedes, juro a Dios, quieren que suspendieran la asamblea del municipio. No, 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 metrología, bueno, yo estoy de acuerdo con que, por lo menos, a los alcaldes, que sabían que iban a tener un evento de esa magnitud, no deberían de ir a eso, deberían de estar atendiendo. No, 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 pero ese mundo, porque, entonces, el país, hay que cerrarlo cuando Mende y Doña Gloria anuncien, va a llover mucho el fin de semana. No, al ciudadano hay que protegerlo cuando viene un evento. Protegerlo, sí, pero. ¿Y quién lo puede proteger? Pero, mire, usted se canta y se llora, porque usted al principio del programa dijo que, ese evento impredecible, es producto del cambio climático. Pero, precisamente, como es ya impredecible, es que tiene que estar ahí, para que cuando, para que, como. Pero, se, se dieron la alerta temprana. Don Freddy, pero, pero los alcaldes, los alcaldes, usted va a cada, usted va a cada provincia que fue afectada por el impacto, y usted se va a dar cuenta que no está presente la autoridad. Ah, porque tenía programado un evento, mire, tenemos que hacer la palabra, dice David que sí. He he he.